Hola, estamos en el primer día de actividades del Seminario Interacciones, las universidades en el pasado y el presente de Iberoamérica. Se trata de discutir durante tres días en una serie de mesas qué es lo que se puede hablar de las relaciones de las universidades entre sí y de las universidades con otras universidades en relación con la sociedad. Esto nos permite ver que hay una tradición universitaria que se remonta a la Edad Media, pero que en América Latina comienza en el siglo XVI y llega hasta ahora con diversas modificaciones, pero en ocasiones con problemáticas sorprendentemente análogas o paralelas. Por ejemplo, el problema de la participación de los académicos en el gobierno de las universidades. Es algo que existía ya en la época colonial y que sigue siendo uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Otra cuestión es la financiación de las universidades, cómo se hacía en el pasado y cómo en la actualidad. Curiosamente, las universidades que mejor funcionaron en la época colonial eran aquellas que eran subsidiadas directamente por el rey. Unas universidades que entonces ya se llamaban reales o públicas. Frente a ellas estaban las universidades de las órdenes religiosas que, si bien proveían degrados a los demandantes, no tenían esa autonomía de las universidades públicas ni ese dinero público para sustentarlas. En la actualidad, el problema de la privatización de la educación lleva nuevamente a discutir el problema de si las universidades deben ser financiadas por el Estado, es decir, por los impuestos, o si la educación debe privatizarse y que tengan acceso a la educación quienes tienen recursos para financiarla. Entonces, aunque estamos hablando del pasado y del presente, hay líneas de continuidad que nos ayudan a pensar cuál es el futuro de esta institución en lo inmediato y a más largo plazo.